Una mujer desapareció después de llamar al 911 el jueves por la noche para informar que un niño o una niña pequeña caminaban por una interestatal de Alabama. Las autoridades hallaron el vehículo de Carlita, Carly Nicole Russell, pero no había rastro de ella ni del menor. Un testigo dijo que le pareció ver un auto gris con un hombre de piel clara cerca del vehículo de la mujer. Entre tanto, la policía no ha recibido ninguna denuncia de un niño desaparecido en la ciudad de Hoover que queda a unas 30 millas al sur de Atlanta.